a ver pues estamos en casita estamos todos bien tenemos un puto huevo del tamaño de mi cabeza donde? que coño no puedo salir? donde esta mi huevo? ahi lo puse si te apetece jugar call of duty deberia de probar el black ops 4 esta maldécimo almohadilla w tu crees? no si juega al call of duty es para jugarlo fuck that shit fuck that shit le vamos a poner el huevo aqui en plan bonito vale? que es eso de conseguir de los 100 finales? es buen momento de un reventure w? ostia el reventure ya ves? eso son facts lo que acabo de decir ahi son facts los de los 100 finales si tio wow para retomar ese juego a saber si me voy a acordar de algo sabes? a ver vale lo primero que quiero hacer es darle un besazo a ricardo que se esta quemando no se que coño le pasa es una antorcha no? espero que si besito a ver vamos a voy a coger un puto barco vale? mi señora mi señora esta horrible osea quiero quiero intentar taparla con algo en plan ponerle una bolsa del mcdonalds en la cabeza o algo pero es que no 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 puedo he intentado ponerle la calabaza pero es que no es imposible asi que nada vamos a intentar no verla mucho a ver que me cojo de aqui vale voy a dejarme los totems aqui eh de momento los totems me los voy a guardar para el wither creo yo los totems me los voy a guardar para el wither este a ver las botellitas me las voy a dejar aqui dentro a ver pa 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 eh toda la nieve la coca la guardamos aqui chavales 4 perlas de ender claro esto como que es lo que me hace saltar en plan super lejos sabes lo que te digo? que es lo que me hace saltar super lejos en el minecraft me refiero he visto gente que va al ender vale? lanza una cosa y les hace como llegar como de las portarse patas de conejo las perlas eso las perlas pero es esto esto no es es esto eso era 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 tu la luz esta horrible voy a volver a ponerla como estaba antes eh hola rubius hasta que por fin pude suscribirme a tu canal suscribirme despues de que termoni y poder ver tus directos asi estuvo bueno tu directo donde le partiste su madre al drago no mames wey estas super mamaldísimo hijo de tu puta madre ww vamos hostia gracias tio eeeh les hago la foto para a ver si aqui vale esto aqui y esto aqui vale ahora mis colores deberian estar mejor veis estoy mas blanco parezco medio muerto pero ah no men se ve mejor se ve mejor que es lo que importa ah claro tambien lo baje porque usé esta camara para grabar el video eeeh quien me ha dicho eso guisoubis muchas gracias por cien tu bits ceter jorjo georgio master fatimas gracias por estar inconscientemente en mis dias malos eeeh literal han habido dias en los que empezaba a ver tus videos llorando por los dias del asco y terminaba llorando de risa ahora cuando no haces directos me haces falta yo si te quiero mis buenos deseos para ti rubiu pues un abrazo para ti hombre eeeh rexigan chakmx michael esto es chapas rafa muchas gracias chavales a ver yo quiero me encanta hacer stream sabe tío y quiero estar mas horas eeeh justo esta semana esta semana he estado mas liado sabes pero quiero empezar a hacer en plan eso directos de 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 todos los juegos en plan que este jugando off stream menos el wow vale? que al final no ha hablado de eso que 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 eeeh se me va se me va la flapa chavales se me va la flapa cuando estoy en director me entero de lo que digo de lo que dejo de decir eeeh que tengo estimulos por todas partes tengo el chat el el robot hablándome todo el rato tío que ah gracias muchas gracias tío grillo muchas gracias por los videos yesss lo tengo planeado lo tengo preparado planeado y preparado y todo no os preocupéis algún día pronto pronto que qw el wow me he pirao del server porque jugar al wow classic como streamer me estaba tocando la polla y no estaba y parece mas joven que mi bisabuelo si? eeeh no estaba disfrutando la esencia classic numero uno en todo el mundo eh no estaba disfrutando la esencia osea me lo pase de puta madre vale eeeh pero no era lo que yo recordaba en el wow no lo que yo recordaba osea y ser guildmaster en el wow no se lo recomiendo a nadie la gente discute por una gilipolletes que flipas osea la gente es tonta la gente no sabe estar la gente no sabe estar a punto la gente no sabe estar en plan la gente en la guild no eran muchos vale la mayoría de gente era super maja y hemos hecho cosas super bonitas osea y apareció un monton todo este tiempo que hemos estado juntos vale pero hay otra gente tio que no se a que juega en la vida en plan gente super toxica en plan llorando todo el dia porque le han robado un anillo verde que no le va a hacer falta en plan le va a durar dos niveles sabes cosas asi en plan y tonterias en plan yo que se tio gente que no sabe esta y claro todo el mundo me venia a mi en plan de oye a ver si solucionas la toxicidad en la guild no se que no se cuantos y yo paso de estar de niñera sabes yo si juego al wow es para disfrutar yo para disfrutar la esencia vale y la estuve disfrutando los primeros dias la disfrute como un puto enano vale y con vosotros en plan con la mayoria cuando hicimos lo de hogger hemos hecho quedadas dentro del juego de la ciudad y cosas asi en eventos de pvp y todo eso la polla pero paso a estar de niñera no quiero estar ahi en plan de ha sido malo te voy a banear durante un dia despues te meto osea no esto de repente se acabo convirtiendo se acabo convirtiendo el wow en un juego de de estrategia tio de a ver a quien echo de a ver a quien meto de a ver si le digo algo a alguien a ver si meto a este oficial no se que no se cuantos tio yo juego al puto wow para estar a mi rollo lebleando sabes por eso al final me acabé al final me acabé emmm eso moviendo la pestaña de la hermandad y de los susurros y todo eso a otra ventana sabes porque no puedo tio no puedo y estamos hablando en plan gente que juega al wow en su mayoria son toda gente mayor sabes y era una puta guarderia a veces tio eso flipante tio flipante pero bueno fue una bonita experiencia a lo mejor en el nuevo servidor osea guildmaster no voy a ser ni de coña pero molaria hacer una guild o meterme en una guild o algo asi pero no creo que lo streamea hasta que sea nivel 60 ya del todo y tal porque el nombre de sapo me lo han quitado asi que ahora por lo menos juego con la ventaja de que estoy arónimo y la gente no me no va a venir a por mi sabes asi que a chuparla la capa que ha pasado con la capa no quien ha sido quien ha sido el hijo de puta como coño lo sabiais como coño lo sabiais hombre que si hombre que si eh no se que me ha puesto esto no se como quitarme esto tampoco pero bueno mejor que el spiderman ese con cara de perro mejor que eso es esto callaos en el chat estoy disfrutando de mi himno bueno suficiente what the fuck eehh lairazgul muchas gracias bueno de mi medio himno no soy full español lo siento soy un traidor soy medio noruego chavales a ver hello there kiresk fercho alvarado de willybanda nanojarl perfect cool soy orion mike besit marcos my wet mustard tifal el el pi chalarga ah vale entiendo ahora el pi barra baja chalarga caras para halloween screen de terror vuelven los juegos de terror es verdad será mi primer halloween en twitch creo gracias a mr mauro buena pregunta arno men no se que haré pero buscaré algo vale 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 entonces con las piedras de nether osea las perlas del ender eehm lo que puedo hacer es ir viajando por el mundo este no o no podemos ir ahi osea podemos ver que coño hay muchos claro las putas aves que tengo giramos por las pulas por las pulas hóa aaa 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 w s por zorro te quiero hacer una pregunta ¿tú te limpias el culo parado o sentado? wey yo sentado Limpias el culo de pie Me parece estúpido Gracias hombre Perdón Hola Tito Rubius Este será mi pérdida de virginidad de donaciones Cara sonriente Solo quiero que sepas que se te quiere mucho Y a mucha gente haces feliz Incluyendo yo menor que tres Arriba España W Minecraft Pau 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 David Sponse, Sari Muchas gracias Y Andreu San Sí, tengo que actualizar esto Esta noche lo hago Esta noche actualizo la La granja prime No capa, no capa A ver, ¿cómo coño se ha cambiado este tío? ¿Siempre le doy al botón? F, F, F F, no Ah, F aquí F, ahí, vale ¿De dónde sacas los white papers? Eh, wallpaper engine se llama A ver, lo que puedo hacer entonces es ir al mundo de Ender, ¿no? Y ahí farmear perlas Y con las perlas voy como saltando y volando todo el rato Lo que quiero hacer es Antes de nada voy a dejar Me dejo las mierdas mamadísimas de momento Por si acaso, ¿sabes? O me las llevo así los mato rápido Me las voy a llevar, me voy a llevar todo Me voy a llevar todo menos las manzanas Que las manzanas creo que Vamos a calmarnos, ¿sabes? No hace falta Un tótem a lo mejor me llevo, ¿sabes? En plan, a partir de ahora Siempre voy a llevar un tótem Por si las moscas, ¿sabes? A ver, esto aquí Comidito para cabeza Vale Esto aquí Tierra aquí Esto aquí Y esto aquí Vale, nice Nice, nice Nice, nice Pues lo que voy a hacer es Intentar meterme otra vez en el Ender, ¿vale? En el Nether ¿Ender? ¿Nether? Me... Siempre lo confundo, tío No, Nether es lo del infierno, vale, sí Nether es zona roja Ender es zona dragón ¿Dónde coño está Forpack? Shhh Tu pack Desde 2012 y mi mujer y yo te adoramos ¿Dónde coño está tu pack? Empecé en YouTube, gracias a ti Espero seguir muchos años Un besito en las nalgas Está ahí, creo Creo que está ahí, ¿eh? Forpack Creo que está ahí ¿Qué coño? Quiero recordarte que ya son 4 años Desde que conociste a tu clon J.S.J.S.J.S.J.S.J.S.J.S.J.S.? Hostia, gran vídeo, gran vídeo así H... Like por nieve Te satevíos de 2012 Dime deyo Mi mujer y yo te adoramos Empecé en YouTube Y gracias a ti Que guay esto 잡as Tío, muchas gracias Terra Amiga Que guay esto, Chavales Tío ¿Viste que Netflix sacara un apelo de Breaking Bad? Una pelo Si, si, si lo he visto He intentado no ver el ultimo trailer porque no quería spoilearme De lo que va a pasar Siempre, no se que coño hago con los barcos Osea hago 800 barcos Fabrico 800 barcos y despues me desaparecen siempre ¿Sabes? No entiendo que coño hago con ellos Te lo juro No se que cojones hago con ellos Deja tus cosas importantes y lleva tu agua Fuck No, me quiero llevar las cosas importantes Experiencia tengo que llevar Bueno, claro si me muero Quien ha dicho, vamos al directo de Vegetta Dice uno baneado, esperate, esperate, esperate Esperate Te crees listo, eh, te crees listo Purga, boom Ahora que, eh Ahora que Ahora que, por cuanto te he purgado Ah, durante un segundo, no, 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 no No, 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 hermano No, 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 no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uh, has tenido suerte ¿Has tenido suerte? Has tenido suerte de que he perdido tu nombre Porque vamos, a punto, a punto he estado de, 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 de vamos De vamos A puntito Necroz Alex Risa Bosco Soy Orión, muchas gracias a todos chavales Monse Alex A ver Que me decís Tómate el hueco en calma Y disfrutale oleando Y matando hordas Por la alianza Justo, es lo que voy a hacer tío Muchas gracias Alex Risa Lo que voy a hacer de momento, por lo menos Ya cuando esté mamadísimo Nivel 60 mamadísimo Ya Me pondré a hacer streams Que cosas guays Cubos de agua ¿Para qué queréis que me lleve? ¿Dejaste a 4pack en un hueco en el Lend? No coño, me lo traje, ¿no? ¿No me traje a 4pack de...? Si, se me lo traje, claro que sí Para ver si dejas cosas importantes en ese cofre Y puedes recogerla en el otro lunes Mínimo dos Ender Chests Ah, lo del Ender Chests Si, pero eso no puedo hacerlo todavía, ¿no? Me hacen falta como muchas perlas Y muchos ojos Y muchas mierdas, creo Creo que sí ¿Siete? ¿Qué pasa con el siete? Ah, siete, vale Indirecto sigue así Por cierto, te reto a la partida de los TG2, crack ¿Dónde, cojones? Aquí, coño Coño No es tan fácil como esto, tío, vale Tenemos... Misión bajar a gatos Misión bajar a gatos aquí Uff Uff Vegetta, 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 vegetta Vegetta, vegetta Me he quedado... Creo que el martes para hablar con Vegetta De una cosa importante Reunión de Rubius Corp Con Vegetta Corp A ver, niños Vale, nice Nice Venga Ahora Empuja Joa ¿Cómo empujo esto? Vale, agua, 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 agua Tengo un plan, tengo un plan, tengo un plan Tengo un jodido plan, chavales Seiscientos mil de Q Seiscientos... Uff Seiscientos mil de Q Atentos, eh Atentos Atentos Atentos, chavales Atentos Pa Pa Vale Ahora Lo que voy a hacer Está muy claro, ¿no? Está bastante claro Pa' arriba Siempre arriba, chavales Siempre arriba Siempre arriba No te escucho Hay Uy, uy Ahora te leo, tío No te escucho Ahora te leo, tío No te escucho esto esta la polla eh, esto esta la polla este sonido a ver chicos gatos mio queridos de uno en uno vale? de uno en uno venga quien se monta conmigo? 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 que no se monta? por que no se monta? porque coño no se monta? puto gato estupido? montate por favor pa dentro coño ay 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 vale uno salvado chavales uno salvado ni miau ni pollo Menudo día me estáis dando, macho Menudo día me estáis dando, vale Tú te quedas sentado porque si no te vas a volver a subir Ni miedo ni pollas, ostias A ver, paro el otro Siguiente Mais, bien, bien, bien Bien, 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 bien Buen trabajo, chicas, buen trabajo Buen trabajo, chicos Chicos y chicas, venga Vosotres Vosotres, buen trabajo Vosotres, ¿dónde estás tú? A ver aquí, coño, soy subnormal, tío, otra Perla que me hagas esto 25 en Dokio? 25 subs Son facts Loco En Dokio, tío, muchas gracias Te voy a poner, mira Mira, 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 mira Atento, eh Atento Atento En Dokio, atento, atento, atento Te lo has ganado, macho Te lo has ganado Te lo has ganado, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde coño estás? A ver, se pone nerviosa aquí la gente Psychotoro, genial Me cago en Dios, ¿dónde estás, tío? En Dokio, aquí estás, vale En Dokio Ven, nos vamos de paseo Tú y yo Vamos, venga ¿Vamos? ¿No? Vale, ok Ok, no pasa nada, yo respeto Vale, no ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! Me la has liado, cabrón Me la has liado, me cago en la... Esto ha estado muy bien organizado, eh Esto ha estado muy bien organizado y me la acabas de liar Vale, espérate, espérate, espérate Ahí os quedáis Wilson Vigilarás, ¿vale? Que no se escapen Eh, os iba a dar un premio, pero como os habéis portado mal Ya está Os iba a poner la palanca de la diversión, ¿vale? Pues lo voy a poner aquí, para que recapacitéis No podéis usarla Pero mirad que divertida es Mirad que divertida es, pues no podéis usarla, que os jodan Por intentar escaparos, ahí os dejo Vale Bastí con Flow, muchas gracias por el Prime Miss Connie de Willypanda En Dokio te comía la polla Pero estás castigado El Pichalarga otra vez Jokes, Garricks, David Lepra Perdón, Giles Harold, Broken, Mr. Mauro Muchas gracias a todos chavales Que QW Y WIT que se acaba de fugir también Me he leído Vale, a ver El tema de gatos ya está solucionado, ¿no? Están aquí Wilson, bueno Wilson está cuidando de las ovejas Raspy Se ha quedado ahí sentada, así que bien Buena chica Está sentada realmente, no, ¿ves? Está capaz de venirse conmigo, ¿eh? ¿Dónde coño está Tupac? Ahí está coño A ver Pues nos vamos con Tupac, chavales A ver si Vemos algo interesante en el mundo del Ender Que pillamos mazo, pero mazo, pero mazo De... De ojos de Ender De perlas de Ender, perdón Claro Un momento La palanca de la Diverson Es la palanca de tu máquina de experiencia Que rompiste... ¿La he roto? No Capaz, ¿eh? Capaz Capaz Capaz, claro Porque si no tendría una... Una mierda de estas Si está ahí... Wilson está encerrado De ahí no sale Hazme caso Confía, confía Confía que de ahí no sale Vale, chavales Siempre tengo la duda En plan, ¿es por aquí o es por acá? Por aquí, ¿no? Creo que es por aquí Estoy yendo sin el mapa, creo Lo tengo aquí, ¿no? Vale, pal Vale, mapeuda, mapeuda, mapeuda El agua arrancó la palanca XD No me jodas, vale Ostias, pues tengo que... Ah, claro, pero bueno Es la palanca que me la suda un poco, la verdad Esa palanca me la suda un poco A lo mejor se ha quedado apagada la esta Pero bueno La esta sigue... Hasta que se llene va a seguir, ¿sabes? Podrías ir a por Paquito Segundo, mira Para volver ahí tendría que hacerme el Tour de Francia otra vez Que, vale, estoy dispuesto, pero... Ya lo pasé mal, ¿eh? Lo pasé mal la primera vez que se me murió Paquito Estábamos casi a punto de llegar a casa Y fue uno de los mayores F de la serie de Minecraft Pero bueno A ver Vamonos por acá Tío, noto como que me arde el pecho, tío Tengo... me duele un montón la garganta Y el pecho como que lo tengo caliente todo el rato No sé por qué Noto como un ardor Pechil Muy severo No, tampoco tan severo, estoy bien A ver... Vale No te... es que el caballo este es estúpido Forpac me está decepcionando un poco, ¿eh? O sea... Podría saltar mucho más, correr mucho más Nadar mucho más Pero bueno, se le quiere, ¿sabes? No lo voy a abandonar porque... Ya hay amor aquí, ¿sabes? Uff, chavales Me estoy cagando, ¿eh? Os aviso El ardor del pecho ha bajado A la tripa ahora mismo No estoy de coña Nunca he cagado estando en directo, ¿eh? Nunca Nunca A lo mejor hoy es el primer día, ¿eh? A lo mejor hoy es el primer día Que voy al baño y tardo Esto es la vida del streamer, chavales Esto es la vida del streamer De momento no tengo muchas ganas, ¿sabes? Pero me ha entrado ahí como... ¿Sabes? Cuando la tripa os avisa, ¿no? Un poco en plan... Oye, tú Te está avisando para que dentro de un rato A ver si pillas un hueco y... Volvamos los dos ahí al baño tú y yo, ¿sabes? Pues estoy en ese momento ahora mismo Que sé que... Tengo que ir al baño, pero... Dentro de un rato Siempre hay una primera vez para todo menor que tres Facts Facts A ver... Vamos a ir para acá Pero vamos a estar cerca ya, ¿no? Ya vete a descansar si estás enfermo W? Estoy bien, la verdad Enfermo no me noto del todo, ¿sabes? Estoy como... No sé, me he tomado también un frenador antes de empezar el directo Así que estoy un poco... En una nube Así estoy ahora mismo De verdad, claro, tiene sentido A lo mejor no es porque estoy malo A lo mejor es porque... Me he comido un kebab del tamaño de tu cabeza hoy Puede ser A ver... Vamos a dejar a... For... Pa... Vale Espérate... No, no, no... Que... Tenemos que confirmar que está aquí dentro, ¿vale? Pa... 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 Eh... No está dentro, ¿vale? Me lo temía, me lo temía A ver... For pack, máquina Tu pack, segundo ¿Cómo quieres que te llame? Me ha hecho un... Espérate... No sé... Pa... Vale, ahora... Es que qué cabrón es, eh... Es listo, es listo El otro día lo abandonamos aquí Y está ahora mismo nervioso porque sabe que lo vamos a volver a abandonar aquí dentro, ¿sabes? Pero... A ver, te calmas viejo Te calmas viejo, te calmas viejo Te calmas viejo, te calmas viejo Vale, nice, nice, nice Nice, nice Nah... Me he quedado un poco... Espérate, puedo hacer esto Ahí está, vale Dab Dab on the haters Vale Pues ya que tenemos esto solucionado Nos vamos a ir al ender, ¿vale? Y vamos a ver si spawnean... Porque yo quiero recordar que dejaron de spawnear, ¿no, chavales? Dejaron de spawnear los... ¿Era aquí? Notos ¿Dónde coño era? Hay por las ratas Que lo he perdido 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 ¿Dónde coño está? ¿Hola? Tan, tan, tan profundo no estaba esto, eh Tan profundo no estaba esto ¿Hola? ¿What? No entendí No entendí xd No entendí xq Bitch F Pero... Vamos a ver No tiene... No tiene sentido esto, ¿eh? No tiene sense Esto no tiene sense Queda en explicar un poco más así que acaba resumido porque si no es mucho A Cada planeta significa algo distinto No es lo mismo tener por Ej Mercurio en Pisces que Venus Mercurio rige la inteligencia y Venus el amor Tu ascendente es como la gente te ve apenas te conoce Cuando ya te conocen empiezan a ver tu sol ¿Te envío datos de tu carta? Pregunto xq no quiero llegar a molestarte xd Envía, envíame un link con lo que soy Acabas de matar al dragón como que acabas ya la serie No sé si sabes pero si quieres hacerte un dios gamer deberías verte Litecraft Aprenderás un montón de cosas Y hasta puedes hacerte un experto jugando survival Pero si tu rollo es más pvp te podrías meter hypixel y hacerte todo un pero No hypixel lo quiero probar, si Lo quiero probar, lo quiero probar ¿Pero dónde coño está esto? Espérate tío A ver, llevo 5 años seguidos jugando a este señor de juego Uff, héroe Oye, me está tocando la polla esto eh, me está tocando muchísimo la polla tío Me está tocando muchísimo la polla esto tío No entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada Dios gamer Dios gamer, soy un dios gamer, si, si, si Que QW ni, ni que QW ni polla, soy un dios gamer Habiendo matado al dragón, tengo ya la licencia Me cago en la puta tío, ¿Dónde coño está esto ahora? ¿Arriba? ¿Abajo? No, pero tan abajo no era Tan abajo no era chavales Tan abajo no era La capa, si, si, no, la capa ya me he enterado yo Pero como os habéis enterado vosotros, hay alguien subiendo vídeos en plan de como me hackea la capa O algo así Porque os habéis enterado antes que yo, de que me han hackeado la capa, ¿sabes? Eh, voy a, voy a buscar en mis clips, a ver si Voy a mirar mis vídeos tío, a ver si así A ver si así sé dónde coño está esto, ¿sabes? Espérate Piti, pipi, 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 pipi W, aquí A ver... ¿Cómo coño me metí aquí chavales? Vamos a verlo, vamos a sentirlo en el pecho Hola Uff, me da pereza eso ahora mismo Voy a ir al Ender a ver si encuentro la ciudad esta de Enders O del Ender o como se llame Uff, estoy viendo a ver si encuentro la entrada, vale, tiene que ser aquí, eh Como unos segundos antes Vale, aquí me preparo No entiendo qué he hecho tío, he tapado la salida, o sea Vale, 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 aquí, aquí, aquí Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Recargue en 5, 4, 7, 1, 4, 6, 0, 0, 9, 7, 0, 7, 7, 4, 9, 4, barra, 12, barra, 21, barra, 180 What the fuck? Uff, a ver Uff, estoy un poco casadito, eh Pero me apetece seguir jugando tío Vale, a ver, doy la vuelta aquí, me hago un 180 Y... Sigo bajando What? 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 Pues si es que no es aquí No entiendo nada Estoy escuchando una araña por aquí tío, pero no... No entiendo nada chavales Espérate, espérate, espérate Voy a, voy a calcularlo perfectamente, ¿vale? Desde aquí, desde esta caída de aquí Esto aquí, aquí está en el vídeo así, espérate Espérate Déjame que calcule, ¿vale? Bajamos Hago un 180, ¿no? Pero hago dos 180 Vale, mi primer 180 Segundo 180 Que esto ya es aquí Primero, segundo, está el bloque este, ¿vale? Sigo recto Caigo hacia abajo Sigo recto Ajá, ajá Ajá, ajá Caigo hacia abajo Tendría que ser aquí Por cojones, tiene que ser aquí Por cojones, tiene que ser aquí Me faltó un 180 No Que no coño A ver Espérate, a lo mejor me sobran un 180 Ah, dios mío, no tengo IQ para esto hoy, eh No tengo IQ para esto hoy, a ver Vale, este es mi primer 180 Segundo 180, bloque Primer 180 Segundo 180, bloque Bajo ¡Aaah! Te veo hace mucho pero en el momento que más me ayudó verte fue en mi embarazo La pasé mal y en esos momentos alegradas mis días Así ha sido siempre Espero algún día poder agradecerte en persona Muchas gracias por ser como eres, tu esencia es muy especial y por eso te amamos Tengo 27 años, me piden que ya deje de verte Y madure pero no lo haré Y te veo feliz con mi hija de casi dos años, jaja Muy bien, se me alegra un montón, hombre Un abrazo para los dos Snowy Tadita Luis Antonio Durreina Nuker Manuel Blejororo Alex Muchas gracias a todos, chavales Tony Espero que te ayude para unas medicinas ya que estás enfermo A ver Ah, sí, gracias, gracias Luego me compro He tomado un fredado, es lo único que me he tomado hoy, tío A ver Vale, ahora 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 Aquí Aquí Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, chavales Vale, volvemos 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 Y ahora Es el momento de ponernos mamadísimos Voy a matar a mazo de estos para Voy a ver si hay arriba también, eh Voy a ver si hay arriba A ver Rubios no te aguantes, las ganas de cagar Que luego salen hemorroides Hemorroides Vale Gracias por la info Tu, mola un huevo los gráficos aquí con el shader, eh A ver, bitch Ven con papi Ven con papi, dame lo tuyo, dame lo tuyo papi Dame lo tuyo, venga Sueltame, sueltame Me tendría que haber hecho una El enchante este de lo del botín, tío Que ya lo necesito, eh Lo necesito ya A ver Pa Mierda F Ah, voy a matarlas aquí más cerca Mejor, mejor, mejor Mola un huevo los ojos, tío Como brillan, eh Con este No sé si es el shader o las texturas, eh Vale Vale Con el empuje Me toca un poco la polla, pero bueno, no pasa nada No pasa nada Os imagináis que muera aquí Sería graciosísimo, eh Sería la monda esto Hay por la rata Hay por la rata Hay por la rata Vale ¿Qué? Vale ¿Qué? Mi nombre es Jeff Rubius, disculpa mi ignorancia, pero ¿por qué Juan Carlos está al revés? Juan Muñoz Hay cosas que no tienen respuesta Pero bueno, está al revés porque se llama Dinervone básicamente Vale, no... No hemos perdido nada Por lo menos es algo, ¿sabes? Y hemos aprendido una nueva lección, que también es algo muy bonito Pero Tu pack segundo se ha quedado ahí For pack se ha quedado ahí, eh Va, no pasa nada Me viene bien porque así me sacó lo del botín, ya, ¿sabes? Que van a ver las islas flotantes Algunos minutos más tarde Ah, claro, las islas flotantes con el saldo a lo mejor no se ven Si, esos son... Esos son facts Eso es tu historia Tengo sesenta y... Inserte cartel de algunos minutos más tarde Tengo sesenta y... O sea, soy nivel sesenta y seis Puedo intentar sacarme... El enchante este de botín, ¿sabes? Espero... No tengo los libros, tío Me da la sensación de que los libros, encantar los libros me da pura mierda, ¿sabes? Quiero, quiero, quiero montarme en tu bolero, tío ¿Cómo? ¿En serio? ¿Cómo usted? ¿Agua? Yo me jodiría Que se murieran así, pobrecitos Según los créditos, tío, que después los estuve leyendo un poco más Eh... Son como buena gente los endermans, no sé Me caen bien Háztelar el skyblock ¿Qué? ¿Me la hago con libros? A ver, chavales, no me entero ¿Me la hago con libros o... O me la hago... Me encanto espadas, entonces Para sacármelo de botín, tío Voy a intentar hacerla con la espada directamente Porque botín no me suelta nunca, tío ¿Intento sacarlo mejor con libros? ¿Sí? Vale Porque los libros me dan la sensación de que siempre me dan pura mierda, ¿sabes? Aunque bueno Bueno, la verdad es que no Claro, porque siempre he encantado los... Siempre he encantado a nivel 1 para que me... A ver, espérate Vamos a ver si me da buena mierda Está todo bien puesto No las antorchas fuera Que esto siempre me jode todo Antorchas hay que ponerlas aquí Aquí Los endermans son otakus No se dañan Pero en serio si los dañas con agua Pues eso no lo sabía, macho Está bien saberlo A ver... Vale Libro más esto Poder 3 Fuck that shit I don't want that shit Me voy a hacer esto, vale A chuparla Venga, otro libro Filo, empuje, carga rápida Carga rápida que... Supongo que será para el arco, ¿no? Fuck that shit Vale Aquí, ahora que nos toca Atracción 2 Atracción eso para qué es, chavales? Atracción 2 ¿Para qué sirve eso? Espada que QW Los libros son shit Claro, voy a ver que me da la espada A ver si hay suerte, ¿sabes? Y rompibilidad 3 Filo Claro, pero no... Me renta más hacerlo con libros Porque si no... Me tiro 5 años, ¿sabes? Ah, para el cliente... Ah, para la caña, claro Para la caña Tiene sentido eso Rubius tengo hambre Pues cómeme esta Aspecto ígneo Agilidad acuática Aspecto ígneo 2 Shhh... No le voy a decir que no, ¿sabes? No le voy a decir que no No le voy a decir que no, chavales Ahora se lo intento poner a mamadísima 2.0, a ver Otra Botín, te... ¡Oh! ¡Oh! Ha llegado el momento De renombrarla, chavales ¡Costia 8! ¡Costia 8! ¡Totally Worsef, tío! ¡Dios! Vale Vale ¿Y puedo ahora Ponerle esto también? ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, 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 hala! hola 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 A ver si con eschon vas a buscar el puto tridente y tanto tio y tanto y tanto y tanto te imagino suación botín 4 qué coño mira no te quiero hipermamadisima escribido tendría que haberle llamado mamadísima de 4.0 Después voy a poner esto, voy a seguir con esto, es un puto vicio esto Es un puto vicio, eficiencia Quiero quitarle el empuje, tío ¿Hay alguna manera de quitarle el empuje, por favor? Chavales ¿Hay alguna manera de quitarle esta mierda, tío? Porque me toca el coño de una manera Que me lo está raspando, eh Que me lo está raspando, los niveles me va a subir No hay manera de quitárselo, no, vale No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, chavales No pasa nada, vale, ok Eficiencia, fuck the shit Afinidad acuática, fuck the shit Retroceso 1 Fuck, fuck the shit Perforación No, que, no, que Yo creo que sí, yo creo que Antonio nos tiene a precio Creo que lo volverá a un día Muchas gracias a mi tan antaño Josar, recarga esto Díaz Nieto, muchas gracias por los bits y los subs Perdón Ainoita Andreu ya estaba acogido Soy Orión The Wigglypanda Pokesandia Eh, gran nombre con los dos mesazos A ver Gracias por seguir siendo tú durante tantos años Me ha ayudado mucho Muchas gracias a ti, hombre Por seguir ahí Eh, Adri, muchas gracias también Jubebit Juan Muñoz Waffle Tostadito Y Rodilius Muchas gracias a todos, chavales Muchas, muchas gracias A ver Pues Yo me estoy gastando todos los niveles Pero mira, o sea ¿Qué quieres que te diga, chico? Me está rentando Seguramente muera en el Ender Así que Why not, ¿sabes? Empuje 2 Mira, fuck that shit No me cuentes tu puta vida, socio A ver Lealtad 3 Eso solo sirve para El tridente, ¿no? Molaría, molaría conseguir el tridente De chavales, molaría bastante ¿A que sí? Ah, que sí Ah, molaría Empuje 2 Vale, ya me está empezando a dar pura mierda, ¿sabes? Ya me está empezando a dar Pura mierda Ya, sí, sí, sé que es para el tridente Eso Vale, espera Vale, me quedan 5 niveles Botín 3 otra vez Oh, 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 oh Espérate, espérate Si junto botín 3 Si pongo Si pongo Si pongo botín 3 ahora Encima de botín 3 Se convierte en botín 4 ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? El otro día funcionó El otro día funcionó No, era con 2 libros Era con 2 libros Era con 2 libros De ser masacrado después de subir la foto a la lista Con esas dos mamis Digo señoritas Es lo que pasa cuando estás en una relación seria Que puedes hablar las cosas y entiendes que es trabajo Para así decirlo Eh, mafer No, no Señor Blackbeard Muchas gracias por estos meses Oh, fuck Solo hay botín 3, vale Pues entonces nada A chuparla, tío A chuparla A chuparla, oreja A chuparla, oreja Necesitamos una explicación De la carpeta porni de Marcel Que tienes luna nueva con cara Luna nueva con cara Una explicación Que 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 te llega, macho Lo dejo Lo dejo a gusto al consumidor ¿Puedo poner esto aquí? No, esto es Andesita, vale Andesita, esto la voy a cargar con ella, eh Esto aquí Pues a lo mejor con botín 3 ¿Te imaginas que me salte un puto tridente? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas a que voy a por el puto tridente? Estoy mamadísimo, eh, la verdad Estoy mamadísimo Podría hasta ir Al templo de agua y cargarme Bueno, no, eso ya es fliparse demasiado Pero Comida tengo, vale Me piro Me voy a pirar Me voy a buscar el tridente Ya que estamos Ya que estamos Why the fuck not ¿Sabéis? Ya que estamos con botín 3, por fin Podríamos ir a A eso O a farmear más perlas del Porque no encantas la otra espada de diamante con botín 3 Y la vas poniendo chingonsísima con los hechizos que te vayan saliendo en los libros Y así evitas el empuje que tiene la maldísima 3.0 Eso, eso, eso es un movimiento 305 que lo haré seguramente Pero de momento De momento, vale, sí Es buena idea, es buena idea Es buena idea, me gusta, me gusta Vale Cuando vuelva a casa lo hago Voy a ver si hoy es el día, chavales Yo creo que Puede ser, puede ser hoy el día Puede ser hoy Matas al dragón pero no consigues el tridente Que QW Pues sí, macho Que QW Es lo que tiene ser un dios gamer No me hace falta ni el tridente, chavales Para Para esto Para matar al dragón Itzlaitas, muchas gracias Nico Cubi Manuel Ainoita Black Demon Señor Blackbeard Marco Más Fire Lab No, no Muchas gracias a todos, chavales Los QW Claro, los que se han metido ahora en el directo No saben lo que será eso El QW, tío Busca mini templos Hay tridente, mini templos No te creas, eh He estado muchos ya Pero tridente man, hay pocos ahí Muchos han perdido el QW, chavales Muchos se lo han perdido Ahí está Aviso a todos los espectadores Si no tenéis instalado ahora mismo BetterTTV Y no podéis ver el emote de QW Sois unos hijos de puta Todos Es que míalo, tío Míalo, tío El Risitas es tan conocido El extranjero que le han hecho un emote y todo Es que es flipante Es que es flipante, tío Qué bonito Qué QW Instalados ya, hombre Instalados ya Hace falta, tío En España Que el BetterTTV sea más conocido, tío En plan, que sea tan popular Que ya todo el mundo se lo instale, ¿sabes? Siga la hostia Sería muy bonito para Twitch a España Que eso pasara Hay algunos canales que De vez en cuando me meto Y veo que la gente los usa más Y tal, pero En general Ningún canal lo usa, tío Hay gente Hay streamers que ni siquiera lo tienen activado ¿Sabes? Oye, ¿pa' dónde coño estoy yendo? Tengo la brújula, by the way Sí, vale De QW Santiago Unaxpro Rocío Twitch Eido NicoQui Muchas gracias Ponemos algún temazo ahí mientras Ponemos algún temazo Mientras buscamos el tridente Yes, yes Yes, yes Yes, yes Uff, esta No me voy a mover mucho la cabeza, tío Porque me duele Pero Aguantar música Sí que puedo hacerlo hoy Sí que puedo Sí que puedo Junque Twitch He ido Muchas gracias Vale Ah, Twitch he ido Mira, con los nueve mesazos Ya, ya, ya Rubio, hostio ¿Te has visto la capa? Me la he visto Sí, la hemos visto antes Me la he visto antes El hacker El hacker Es muy gracioso Es muy gracioso A ver si voy a dar suerte, chavales Uff Uff Tenemos botín 3, eh Con botín 3, ojo Ojo En el emponte En dos bloques De altura Para farmear Los endermas Ojo Hostias Si, la he visto De vez en cuando Hacer directos a Auron ¿Ves? Si Auron Si todos nos ponemos Todos los estrenos Nos ponemos de acuerdo Para decirle a la gente Que instale el V3TTV, tío Podría ser muy bonito Esto La comunidad de España Pero si mola Últimamente estoy viendo Muchísima gente Venir a Twitch Así que eso Eso es nice Eso es nice Cuantos más aquí mejor Cuantos más aquí mejor Si la comunidad crecerá más Y Porque hay mucha gente Que todavía reacia a usarlo ¿Sabes? A usar Twitch Es como que no No sé Gente que no entiende Muy bien De qué va el rollo Y eso, ¿sabes? Que es entendible Si vas en YouTube Tantos años Pues al final ¿Para qué te vas a mover? Pero es que es totalmente Distinto, tío Todo La comunidad El contenido Todo es tan distinto Tío A como es en YouTube Como más real todo ¿Sabes? Mucho más real No he invertido en Rubikscorp Es la mayor estafa Yo quería un pinche loro Y me dieron una pura verga Milton Air Lo tengo apuntado aquí Tengo apuntado Es que no está mucho en casa Dejadlo en paz, tío O sea No que me dejéis en paz Sino que Darme, darme tiempo Darme tiempo A ver, Milton Air ¿Dónde estás? Aquí estás Aquí estás Y ya me estáis llorando A ver Loro Loro Ahí Te lo he puesto bien Bien grande, ¿vale? Me falta por poner A Belruiz Moonschild Beto Argo Milton Air David Y Nice Slender Me falta poner a esta gente En el En la granja Prime Lo haré Lo haré Palabra del presidente El presidente de Rubius Corp Lo haré Uff Sería un bonito día Para que me tocara el presidente La verdad No nos vamos a engañar Ahora un montón de gente Que se piense Si salís en el último vídeo ¿Qué voy a decir? No me acuerdo, tío Dejarme en paz Estoy malito No me habléis, chat No me habléis Wilson se está tumbando Encima del ratón, tío Oh, Dios Grande, Wilson Grande, grande, grande Grande Un vaki Un fiera Un jefe Un tifón No me he traído ningún Fuck No me he traído ningún Ninguna cama, tío Y no veo nada, tío Está como todo en plan Silent Hills, tío ¿Qué coño pasa? Mails Me has tirado el mando Recógelo, anda Recógelo ¿Dónde coño está la peña, tío? No me voy a negar Voy a seguir un rato así Voy a tumbar pero en la silla Así A ver si encontramos algo No merezco, chavales Pogui, Pogui Hostia, la puerta, chaval Miriam, eres una grande Muchas gracias Deberías dejar de gastarte Tu sueldo en mí Hazme cash Hazme cash O sea, te tienen que estar pagando bien Lo del marketing que me contaste Pero joder, hermano Joder Puedes Miriam Bueno, mejor no Mejor no Mejor ni lo veas Te iba a decir en plan Que vieras cuánto dinero Te has gastado en suscripciones de Twitch Porque yo el otro día lo vi Que lo ponen dentro de Twitch Cuánto te has gastado Y me asusté Me asusté bastante Dije No me voy a dejar de hacerme apuestas Porque si no Me voy a la puta mierda Aitor, muchas gracias Por siete mesazos Miriam, muchas gracias De verdad Por diez subs Bienvenidos a todos los plebs ¿Para dónde coño estoy yendo? No lo sé Esto no me suena a nada Tengo que ir de dirección a Al templo Para saber, ¿sabes? Para saber cómo coño Llego ahí Tengo la sensación De que estoy dando vueltas El legionario Muchas gracias También Miltoner Te había leído ya Sí Rocío Islaitas A ver, espérate Creo que me ha dejado alguien Andrew San Mapache Oh my god It's Aimi Y Jun Que muchas gracias Chavales Chupadita ¿Tú juegas al salandría? ¿Es eso? ¿Ves? En un estado de cuento del banco Cada vez que llega Jajaja Pero es mi inversión A ti también te voy a poner Algo especial Al lado de tu oveja No es normal, ¿eh? No es normal A ver, voy a sacar la antorcha Tío Para que por lo menos Veamos la bandera de España bien ¿Sabes? Porque está esto oscurísimo ¿Estoy volviendo a casa? No, vale Estoy en la dirección contraria Nice Chavales Si no habéis visto la película De Straight Outta Compton Os recomiendo verla Eso la he visto una vez En mi vida, tío Cuando salió Y no he vuelto a verla No tengo que volver a ver, macho Night Outta Compton Sergi Lozbrok Muchas gracias por los 7 mesazos Alert Clover Con los 6 Muchas gracias, chavales Y Night Bienvenido Night Outta Compton Tiene el nombre de otaku Me gusta I like what I see Shake em up Shake em up Shake em No veo una mierda, eh O sea, ahora mismo Podría haber 50 trientos de manos Bajo el agua Y yo tan a gusto ¿Sabes? Eh Creo que veo algo, eh Creo que veo algo Shush, shush, shush Eh, voy a quitar esto Voy a quitar esto Un segundo What's a good day Vale, este tiene una probabilidad Ultra de nada De soltarnos, ¿no? Un tridente Pero ni de coño lo va a hacer ¿Qué cojones llama el hacker, tío? El puto hacker El puto hacker Ya me está tocando el coño A ver Vale, nice, 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 nice Hello ¿Vas a soltar el tidente? No, no No eres tan buena gente No seas malo No seas malo Vamos a soltar una mierda, ¿no? Ja, ja Vale, pero ¿Veis? Debajo del agua se ve bastante bien todo, eh Uhh, uuuhuu Ok, ok Ok Bitch 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 Qué coño le pasa al sonido No Vale El barco no lo quiero perder Me voy a ir a poner No seas malo ¿Por qué? ¿Estoy siendo malo? ¿Para sacar el tridente necesitas Un encantamiento Un encantamiento Pero que lo tengo ya Ah, socio, que acabas de llegar al directorio, te enteras Me he puesto botín 3 ya Me lo he puesto, socio What more do you want? Que mas quieres de mi? Ah, yo he dicho no seas malo, yo que se Yo hoy, chavales, no se ni lo que digo hoy Lo juro Estoy, estoy Vale, voy a bajar al templo ese Que me decís que siempre en los templos hay Hay movida Hay movida, así que vamos a ver que se cuece Vamos a ver What is cooking, eso si me voy a llevar la arca tío Ya aprovecho y bajo directamente Del tirón, sabes? Vale, mas ahogados, nice Que coñazo El empuje Creo Que no me lo pasé del todo, no? Fíjate A pesar de los sustos se pasa genial contigo Maquina saludos desde Chile Me gustó mucho eh, me pareció un jugadazo en su época Para ser de la época en la que era No jugaste Te vas a llevar una galleta W7 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 El Outlast 2 si que me lo pasé De eso hice vídeos De la serie entera la verdad El saqueo El saqueo es la traducción de América Latina En España es botín coño Claro Mamadísima 3.0 tiene botín Que es lo mismo que saqueo Supuestamente No sé si va a ser el día del tridente eh No veo yo que haya mucho movimiento por aquí Este templo es bullshit Y ningún tridente man Yo creo que Si viene un tridente man Yo creo que Yo creo que ya El primer tridente man que nos venga Si que nos lo va a saltar, sabes? Escucho como Ovejas tío De mar o algo así A veces Ballinas o algo No sé que coño son Pero escucho mierdas tío Eso es un barco abandonado Uh Nasty Que guay tío, esta lloviendo Que confi Que confi Con agilidad acuática vas mas rápido Pues si la verdad es que si Se esta notando eh La agilidad acuática voy mas rápido que con el bote Muchisimo mas Bueno hierro nunca viene mal no? Nunca viene mal no? Me caes de poca madre cabrón Eres la vergaboy De poca madre A veces mi novia ve conmigo tus directos Saludos desde México Almohadía W Un saludito para los dos Muchas gracias Un abrazo Versace on fire Versace on fire Muchas gracias tío Itawa David 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 clipando a ver que nos dice Thingy boss Una vaina loca Muchas gracias a todos Los abogados que aparezcan naturalmente con un tridente como arma Tendran un 8,5% de probabilidad Tengo el pelo vaca hoy tío Tengo Soy sapo y Oliver Ya eso es lo que le he ido El nivel del campamiento de botín incrementará dicho porcentaje en un punto por cada nivel 11,5% con botín 3 Claro No es mucho pero bueno sigue siendo muchísimo mas que antes así que Bueno muchísimo tampoco pero Creo que sin esto no es 8,5 eh creo que es como 4 con algo o algo así ley Un porcentaje super bajo tío Pues que flipante tío que todo el mundo le toque Todo el mundo tiene un puto tridente menos yo tío Todo el puto mundo Todos Gente pasándome por twitter en plan de Yo llevo Llevo un día jugando a minecraft Me lo instalé ayer Y ya tengo dos tridentes Y me pasan capturas Y es real Encima lo peor es que es real Y en plan hijos de puta Os meto un guantazo Os meto un guantazo Que os hundo en la vida Os hundo en el pecho Os hundo en el pecho Rubius puedes decir piquitipuput Te amo loco Saludos americano W W Gracias Adri No, no digo cosas porque después me hacéis decir cosas raras y Si se lo digo a uno tengo que decirlo a otro Así que paso Mejor no digo nada A ver El tridente te va a pasar como en pikachu Pues si macho El otro día me instalé otra vez el pokemon go Pero no No sé Si igual que siempre tío O sea se que han metido mas mierdas después de WP Y raids y bosses no sé que pero Podría haber sido tan guay ese juego en plan comparado a lo que es Que me da rabia tío Fue una bonita época eh Para el pokemon go fue bonita época la verdad Fue una en plan una racha en la que salía a cenar por ahí a restaurantes o lo que fuera Todo el mundo me conocía por los videos de pokemon go Era como Era como la el 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 tema de charla de esa época tío Todo el mundo estaba con el pokemon go Todo el mundo Mis videos tenían mazo de visitas me acuerdo de pokemon go Para ser vlogs yo estaba flipando Además era la polla me lo pasaba super bien O sea era como un combo de puta madre Era como gameplay pero Un combo de gameplay mas vlog sabes Lo pasé de puta madre tío Al final conseguía el pikachu De vacaciones Con Irina que había un montón de Paparachis y bueno un montón no uno Un pesao Un paparachis pesao siguiendo en las otras partes Me acuerdo me acuerdo Me he quitado la época Eso fue hace Tres años no? Algo así como mucho Dos o tres años mas o menos Mas o menos así si Puto pelo tío me esta molestando mazo eh Lo juro Que coño es esto tío? Parece la linea esta que tiene vegeta tío O un puto super saiyan Coño quédate ahí Tengo pelo vaca hoy tío Oh 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 Uh casi me ahogo Oye me esta empezando a tocar el moño esto eh El moño y el coño Pa Vale Vámonos Que ha quedado un tridente man tío Esto no me ha soltado la mierda No me pierdo de aquí Un poco cumbia sagroso a natito rubi W 7 W Oh shit Ah si si Ubirama Una vaina loca Una cumbia Habia una cancion Habia una cancion Habia una cancion mexicana Que que espérate espérate Cállate cállate Una cancion mexicana como super Conocida que puso un streamer de fifa Que era mexicana Es mexicana tío Como se llama? Como coño se llama? Decirme en plan Era no era como un himno Era como una de mariachi La con... La chona no La chona no me suena La chona no me suena Era como un señor La chona Voy a buscarla que es la chona Pero creo que no es la chona Era como mariachi En plan super Super conocida sabes? Típica Típica en plan Que es como que la gente Se la sabe todo el mundo No Esta no, esta no Esta no 17 años tampoco Cual era? Una en plan El ansioso? No Como coño se llama? Bastante 17 años Que no coño Que no es la de 17 años El anís El ansio No, el ansioco No, no, no Fuck Si lo veo Si lo veo Voy a saber cual es tío Si lo veo Voy a saber cual es Si lo veo Si lo veo aquí El aventurero No Creo que no Pasito perrón tampoco Es que tampoco me acuerdo tío Pero era pollo Lo que escuché El ansioso grupo marrano No, esa no es Baila conmigo No El pasito Pasito a lo mejor no Dracoqueo Que no coño Callao en un mes Espérate Pachuco Pachuco sonidito No Tío Goteo Goteo Fuck Es que no me acuerdo Como va esta vale Es imposible No me acuerdo Mira que Pensé en plan en guardarla tío Espérate a lo mejor me la guardé en favoritas Voy a mirarlo un segundo Un segundo voy a mirar si me la guardé en favoritas A ver Eh O a lo mejor en historial Oh 600dq Espérate 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 A lo mejor la encuentro eh A lo mejor la encuentro aquí A lo mejor la encuentro Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Aquí Aquí Sonidos Creo que El mariachi loco debería de ser No creo que no Creo que no chavales Chris Brown No Quedando ratas tampoco tío Espérate Que mierda vida ese tío tío Veo como cosas raras Ah Shit Ah Shit Ah Shit Vamos coño tiene que estar aquí Tiene que estar aquí Tiene que estar aquí la puta canción Hazme caso Minecraft Minecraft Esto no es Oh por favor Y me la encuentro por favor Y me la encuentro por favor Vale Espérate No Coño Coño bien grande Cojones de mono tío A ver Vale Como va a entrar No esto no es Tampoco Esto tampoco Este tampoco La he encontrado chavales La he encontrado Sigo siendo el rey Yo se bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Con dinero y sin dinero Podría ir ahí eh Pero bueno Para que tal se Quiero el tridente Dime Y mis palabras la ley Pili White Manuel Almeida Abusa Madris Rubén Uyramana Una vaina loca Zeta José Trot Albinson Vixen Vixen Muchas gracias a todos los subs Resubs Los once mesazos Vixen Itagua Versace on fire David Vixen 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 Muchas gracias a todos los chavales Cuidado aquí Era rodar y rodar No mames wey Órale Órale mi hijo Órale mi hijo Después me dijo Un arriero Que no hay que Estas bien cabrón Estas bien cabrón padre Pero hay que saber llegar Estas bien padre cabrón Estas bien padre Ese es de Colombia A ver si aquí hay algo chavales Hago siempre Lo que quiero Y mi palabra es la ley Voy folladísimo chaval No tengo trono ni reina Que pasa Ni nadie Que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¿Por qué coño he ido tan rápido? What the fuck? Hola Ah que bueno W ¿Por qué coño he empezado a ir tan rápido? Alguien me explica ¿Hacker? Delfín Ah el delfín me ha llevado Loco el delfín Hala 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 Ay Hala justo que tengo lo del botín 3 tío No encuentro ningún tridente Vale es flipante esto tío por favor Por favor Por favor Quédame un poco por favor Tere 언니 Teller Por lo menos se está haciendo de día ¿Sabes? Aquí parece que hice una parada Mooooooomento Aquí es Con teraz el templo Ya no me jodas Lul Lul He encontrado el templo sin ni siquiera buscarlo, ¿sabes? Sin ni siquiera querer buscarlo Lul Voy a por el puto Creo que el templo debería estar aquí, ¿eh? Pero no era mi plan, esto no era mi objetivo Meterme al puto templo a estas horas de la De la noche A por él, ¿no? Uff No hay nada en el templo Facts Claro, ¿qué es eso, tío? Dropear algo interesante del templo Me renta Chavales Me renta ir al templo, o sea que ¿Qué coño hay ahí? ¿Dónde estás preparado? Solo la muerte te espera, muy bien Suena bien eso, la verdad Tiritiritin Tiritiritin Soy minero Ostia, imagínate hacer Minero versión Versión mariachi, tío Minero Made in México Soy minero Rompo el pico En el hierro Tirititititin Tirititititin Burres, muchas gracias por 200 bits De Hambertsmitz y Luis Antonio Muchas gracias, imagina Ah, está siendo bastante KQW esto, ¿eh? No de no encontrar el tridente van Teniendo esto, está siendo bastante KQW Por favor Vale, vale, me rodea, me rodea Por lo menos ahora voy a disfrutar de un bugaque Nice Algo es algo chavales, no me puedo dejar No No Bloques de oro, sí, eso, eso vi que había El otro día, pero es que pa' que coño quiero un bloque de oro, ¿sabes? Pa' que coño quiero yo un Eh, eh, que lleva una caña de pescar y un Parece un niño, Diego, una chuche ¿Qué coño es esto? Pídate, niña Tu puta que has salgado un tridente, hostias No te suelta nada, ¿no? Claro que no Me estoy enfadando, ¿eh? Ay, Dios mío Muchas gracias por mil vitazos ¿Puedes sentirlo, gozarlo y babarlo? Pues sí, macho Ojalá pudiera Sentirlo en el pecho, el tridente Pero es que no, no, no hay ni un tridente, man Es flipante esto Es flipante, macho Voy movadísimo, tío La primera vez que voy movadísimo por el tridente y no Cero Cero por ciento chances Por acá, tocó, pon Por acá, tocó, pon Tengo que reparar Uh, ya ves Tengo que reparar, ¿eh? Tenía que ir a hacerme otra sesión de buscar diamantes Algún día de estos, eh, creo A ver... Vale, esto es gigantesco, si no hay un tridente mal aquí Me pego un tiro en la nuca, ¿eh? Me pego un tiro en la nuca, chavales Ojalá no hubiese mierda, tío Nieblina esta, tío Ojalá, ¿eh? Oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh... Por favor, por favor, dime que ha llegado el día, por favor Por favor, por favor, por favor Por favor Por favor Por favor Ok, ok Ha llegado Ha llegado el momento de presento Ha llegado mi momento de presento, por favor, por favor Tenemos botín 3, tenemos botín 3, aquí ya tenéis como querer llevarlo Pero por favor, le he visto, le he visto, le he visto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás cabrón? Te he visto cabrón Te he visto cabrón, te he visto cabrón con esa mano Ahí estás, ahí estás, ahí estás Por favor, ahora sí que sí, suéltamelo por favor Por favor, llevo esperando este tiempo mucho tiempo Yo llevo esperando este momento mucho tiempo Por favor, por favor, suéltamelo, suéltamelo Suéltamelo, ven con papi, ven con papi Si hay uno, hay dos Si hay uno, hay dos Aviso Si hay uno, hay dos, chavales Si hay uno, hay dos Si hay uno, hay dos Y no hay dos Y no hay dos sin tres Ah Tiene que haber más, tiene que haber más, tiene que haber más Solo hay que fijarse, eh, solo hay que fijarse, chavales Solo hay que fijarse En este escuro bar Voy a intentar quitarme los shaders, a lo mejor no funciona F Vale, mucho mejor, eh Tenemos más visión, chavales Tenemos más visión, tenemos más visión, así sí Hashtag, así sí Nooo Estamos en un océgano gigante, eh, tiene que haber más por cojones, tío Por cojones tiene que haber más Eh, 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 eh La casa, la casa de un... Un poco peón, 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 peón Peón, 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 peón Peón, 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 peón Peón, 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 peón Me voy a ir, siento que se hace relativamente caso Antes de la cara, la cara Rezar, chavales, rezar Rezar El mío del carbón Vamos, si acaso, por si acaso Por si acaso Por si acaso Por si acaso Te voy, le panda, descansa Trao Slayer Raúl 1000 X, el Pedrada Leo Gamer, Mister Mauro Muchas gracias, chavales Vamos, eh, vamos, otra vez se me pone esto Pero por qué Truco, 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 truco truco, 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 truco Si cambio los hades dentro del juego O sea, dentro del agua Se ve más claro Se ve más claro y se ve con más profundidad, eh, creo A ver No Me lo he inventado, es porque se está haciendo de noche Fuck, fuck Da igual, seguimos, seguimos por aquí, chavales Seguimos por aquí Hola, yo solo te digo que en la versión de Minecraft Que juegas los abogados En el cliente en su mano no tiene posibilidad de En serio Algo así había escuchado, tío Pero me lo creeré, me lo creeré Tiene sentido, la verdad Gracias, tío, por la info Muchas gracias, tío, os voy mamadísimo A la velocidad, loco Loco Los putos delfines, tío, me quieren Me quieren y me mandan a tomar por culísimo, tío A tomar por culísimo Vamos, hijos de puta Tiene que ver por cojones Tiene que ver a alguien por cojones Vamos, Dios Fuck my ass Fuck my ass Fuck my ass Fuck my big ass Pero hazte una granja de tridentemans Tardarás un par o tres de horas Pero tendrás tridentes infinitos ¿Cómo coño hago una granja de tridentemans? ¿Cómo coño se hace eso, chavales? Tengo una granja todavía de esto No sé cómo coño hacerlo Tendría que capturarlo de alguna manera o algo así Vale Por aquí, por aquí Tiene que haber alguien por cojones Un spawn, claro, pero ¿cómo hago un spawn De algo específico, sabes? Vamos, hijo de puta Vamos, hijo de puta Serás cabrón Está haciendo de rogar Ese está haciendo de rogar Pero ahora aparecerá Ahora aparecerá el cabrón Ahora aparecerá No os preocupéis Menudo follamadres, tío Otakus en pie Otakus en pie, chavales Otakus en pie, vale Por aquí no hay nada Tiene que estar más metido en el mar, creo Aunque ahora que es de noche Se supone que ponían más, ¿no? Eso es un cuento chino ¡Fájate! Y bántes, que falla Va, no me encuentro, hijo Tiene que salir más difícil ¿Debería de salir más monstruos dobles? ¿No es verdad? ¿No es verdad? ¿Cómo se hace eso? Se hace creando una cascada gigante en el cielo donde disparan al cielo. Tiene que ser en el mundo. Mirad que intento el auto porque no te lo puedo explicar solo. Espera, vale. Me pongo el juego en modo difícil, chavales. Hostias, que grande. Vale. Se hace creando una cascada gigante en el cielo donde spawnean solos. Tiene que ser el bioma River. Mírate un tutorial porque no lo puedo... Última ayuda. Los tridentemans son zombis ahogados, o sea que haz un granja de zombis y ahógalos. Vale, 600 IQ. No creo que eso... Bueno, a lo mejor funciona. No, no, no sabría qué decirte, eh. Buena esa, buena esa. Vale, lo he puesto en difícil, eh. Lo he puesto en difícil. Lo he puesto en difícil. Ahora debería aparecer un huevo más, ¿no? Si hago así... Momento, 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 momento. Vale. Pam, pam. Aparecen más mis cojones, aparecen más. De momento no, eh. De momento no. De momento parece que no. Pacata, 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 pacata. Ni uno, eh. Ni uno. Ni uno normal siquiera está apareciendo. Ni uno normal, macho. Privante. Privante. Para meari no echa el gota, eh. Para meari no echa el gota, macho. Es uno normal. No tiene tridente, no tiene tridente. No tiene tridente, no tiene tridente. Ohhhh. Llevo una mierda este en el brazo, tío. No me interesa. Fuck the shit. Flipante, eh. Flipante me parece decir poco, tío. Muy flipante esto. Todo lo digo. Muchas gracias por la submáquina. Voy a... Tampoco, tío. Flipante. Flipante mi suerte. Solo los agregos generales naturalmente. No es importante. No es importante. Pero ¿y cómo sé si son naturales o no? ¿Hay alguna diferencia? ¿Cómo puedo ver si son normales o no? Me encanta cuando el delfín me da... Me da el busteo este. Es la polla esto. Bien, bien, bien. Vale. Vale. Ahí. Delfín, dame, dame busteo, dame busteo. Busteame ahí. Máquina, 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 máquina. Esto es la polla, tío. Para farmear esto. Esto es la polla, eh. Tengo que comer, tengo que comer. Facts. Pacata, 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 pacata. Más delfines, más delfines. Bustearme, cabrones. Bustearme, mamones. Vamos. Ok. No hay nada, tío. Es flipante, es flipante esto, tío. Es flipante, macho. Tengo que irme a otra zona o algo, eh. No sé si estoy yendo por el mismo sitio todo el rato o qué. Pero no sé si hay salida por aquí, eh. Creo que esto de aquí enfrente es una isla. Hostia, cojo un delfín con la cuerda. Ya ves. Es buena, pero creo que no tengo cuerda, eh. La putada. Ni uno, macho. Ni uno. Flipante. Juan, Juan. Juan, 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 Juan. Uno normal, tío. Fuck that shit. Vamos por aquí. Vamos rectos por aquí. Que sea lo que el señor quiera. Pues sí, chavales. Vale, con esta textura la verdad es que se ve bastante bien el fondo. Así que voy a hacer esto. Voy por arriba mejor. Menos agullante, ¿sabes? Ojo, 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 ojo. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Me he flipado, me he flipado. Era una alga, chavales, era una alga. Era un jodido alga, chavales. Está siendo bastante KQW esto, tío. Ni un puto tridente man. Uno cada media hora nos está saliendo, tío. Claro, con las putas plantas tío es imposible ver si hay movimiento, ¿sabes? De un puto bicho. Cabrón. Ojalá hubiera... Hubiera algo que los atrajera, ¿sabes? En plan, como la zanahoria y los cerdos, lo mismo. Pero para tridente man. En plan, un pescado o algo así, ¿sabes? Me está rayando ya esta música, tío. Si no lo encuentro en cinco minutos. Espérate, espérate, espérate. Nervi, nervi, nervi. Nervi, 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 nervi. Oh, shit. Ok, 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 ok. Vale. Ok, ahora, ahora, ahora. Si no tocan este ya, chavales, no puedo hacer otra cosa Vale, por favor Por favor ¿Me lo vas a dar? ¿Me lo vas a dar? Dime que sí, por favor No, me está diciendo que no, tío Me está diciendo que no, tío Tiene huevos de decirme que no, tío Está loquísimo este, eh, está loquísimo Vamos, vamos, vamos Vale Por favor Por favor Dios, como el esquivado esa, eh Con el shift, madre mía, 600 IQ Ojo Por favor Está hasta la polla Hasta la polla Vamos a matar a este Que mala suerte, macho Por favor Con botín 3 que estamos, colega Con botín 3 Que es Que esto no es, no es, no es pavo de moc ¿Sabes lo que te digo? Esto no es pavo de moc Esto es serious business, tío, por favor Y no tiene huevos a salirme, tío, pero ¿qué pasa? Chavales ¿Para dónde estaba yendo? ¿Para adelante o para atrás? ¿Para dónde tengo que seguir yendo? ¿Para que descubrir sitios nuevos? ¿Para allá o para atrás? ¿Adelante o para atrás? Fortuna 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 No tengo botín, tengo saqueo Fortuna Unos me dicen adelante, otros atrás Bueno, yo creo que van a ser para adelante MomWannaPlay, muchas gracias por el año ya Madre mía, un año ya Holy shit 12 mesazos llevas ya Muchas gracias A ver, ¿qué pones? Cumplo 33 años IRL Y un año de suscripción Doble aniversario No jodas Qué grandes felicidades Holy shit Qué guapo, tío A ver Pues ya tienes que tener ahí la espada Bueno, tienes el diamante, ¿no? El diamante lo tienes que tener ya en el chat Brian Sánchez, muchas gracias por los dos mesazos ValleGalaxy, Emetorres, Javi Mola, Lexnos, Middleburg, Kanemuni y Lilitz Muchas gracias, chavales Vale Voy a matar un tridente más Un tridente más y me voy a la cama Así os lo digo Si no me toca Que no me va a tocar Olvidaros ya Voy a hacer eso, ¿vale? Voy a matar un tridente Fíjate en estos dos links Te hice una lectura rápida W O file dos puntos Barra C dos puntos Barra Users Barra PC Barra Downloads Barra Astro por ciento veinte uno Pdc fíjate si alguno de esos dos te funciona Porque tengo dos de ilk Y no sé si te lo va a dejar abrir Apunte tu carta Más algo de info No, no voy a hacer click en eso, tío Me da más rollo Un docs de Google Al romer Quería ver tu reacción Al leerla completa Efe te quiero No sé si hablar eso, mi lena Pero gracias Hay gente que me intenta mandar virus y esas cosas Así que... No me renta la verdad abrir links ahora mismo Es un link bastante raro que me dices O sea, what the fuck Ah, encima que me has pasado Tu disco duro en plan C Barra Users Barra PC Barra Downloads O sea, eso es bastante QW O sea ¿Qué cámara usas? Te piensas que me puedo meter en tu PC ¿Qué dices? Has intentado Pedirle el tridente por favor No lo he intentado Lo voy a intentar a la siguiente A ver si así por lo menos me lo da ¿Sabes? Muchas gracias para el like Y Artyom Ah, no Ayrton Y Michael, muchas gracias Que cuyo A ver Estoy viendo algo aquí Movimiento Naranja Pero no sé que coño Es que cojones es eso Ah, coño Vale, es una cueva Hostias En las cuevas hay... Hay... Zombies No miras estas Dios ¿Esto que es? Hay luz What? Para, 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 para... Que alguien me da el tridente Oh, shit A ver Pan Ah, otro templo tío El último, el último Y nos vamos ya a la cama Mi nombre es Jeff Por favor Por favor Vamos a ver que esto confre, pero vamos A ver, ni pinche verga Irrompible a tres, pues mira Pues mira Si no me das el tridente, ¿pa' qué me molestas? Si ya sabes cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? Pa' 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 Oh, oh, alerta por su normal Alerta por su normal Todavía no sé si me dan o no, eh Tridentes estos, los que no tienen tridentes Porque son ahogados, pero es que no sé si son, en plan Ahogados de estos especialitos, o son de los de verdad, o... Vamos para el tesoro, mira, fuck that shit No voy a dejar que me lleve a IT otra vez, la verdad Vale, mira, el Charlie con su hijo Y ninguno con tridente Me he cagado la puta Que mala suerte estoy teniendo Que algunos me dicen que sí me lo dan, otros que no ¿Danone? Ah no, DanoMC Eh, muchas gracias Dinocraft Y DanoMC A ver... No mando saludos, Percy Me banean de Twitch, se lo hago, lo siento Franco, Anonymous, Monoloco Muchas gracias a todos, chavales Siete, ocho mesazos, tío Hay mucha gente ya que lleva un montón de meses aquí, tío, en mi canal Muchas gracias, chavales Agradezco, agradezco Enfumeeta, a lo mejor si ponemos esa canción Sale el tridente man, con un tridente W, máquina, fiera A lo mejor Mastodonte, torbellino, tornado, tsunami, terremoto, eclipse, estrella furaz Número uno Te queremos menor que tres W ¿Y doble? Gracias, Ben Sánchez Dinograft, muchas gracias también, tío Ah, yo te lo había leído así ¿Ves? Ahí Vale El único alien que habita el planeta Alien fumeta Canutos, petardos y porros y petas Canutos, petardos y porros y petas Hmm Esto porque tiene un mío más distinto, tío Porque este agua es como más clarita Tiene que significar algo de eso, eh Te ves cuando toca reposar Alien fumeta El único alien que habita el planeta Alien fumeta Canutos, petardos y porros y penas Sacuen dos filtros, ponen 20 y en cuerdas Antes de dormir un plan de lleno Una parada y a dormir un arquetes Yep Días de borrito Tom Tomárselo Hay una gran variedad de actividades Muy fuerte con el Vladimir lo habéis aprendido este año, eh Nunca había escuchado eso en mi vida Y todo el mundo como que lo había escuchado eso, eh WTF Paranga Riputirimecezeul Muchas gracias, tío, joder Me has quitado la fiebre de esa hostia Me has quitado la fiebre, muchas gracias, tío Bra Muchas gracias, tío Respect, bienvenidos a los plebs nuevos Eh... Zetae, naruart Y hidden in myself Muchas gracias a todos, chavales Nada, no lo voy a encontrar El problema es la capa Con la otra y van como abejas a la miel Ahora sí me voy ¿Arriba España W? Claro Chavales Ha llegado la hora de ponerse La capucha gamer No solo me va a salir un tridente man, sino Que también me va a tocar el puto tridente 2 ¿Cuándo un reaccionando vídeos de subs en directo? No lo sé, intentaré hacer un al mes o algo así Seguramente tampoco quiero explotarlo eso mucho, ¿sabes? Pero un vídeo así al mes en mi canal mola, ¿sabes? Modo otago activado A ver... Esto es modo gamer, chavales Crapucha Gaming on Cascos Gamer on No lo sé, hay un montón de cosas Ya, 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 ya Que cubido Joder Gracias Adri Lo sé, lo sé, lo sé, lo de los mods, lo sé Estoy viendo ya algunas cosas mods, no os preocupéis A ver, aquí... ¿Esto por qué está tan raro? El agua aquí Agua de pantano, ¿no? Agua fumeta Agua fumeta No hay tridentes aquí, me voy a matar Alien Alien Fumeta Como no me salga ahora, me piro a cascarla ¿Dónde coño está? Este barco ya lo he luteado cincuenta veces En un barco suele haber, no tridente más, sí, pero así no lo veo ahora Ay, chavales, no creo que... que... que veáis al día, ¿eh? Hoy no creo que sea el día, voy a intentar encontrar uno más, pero ya me está tocando la polla esto, tío Me está tocando bastante la polla, tío WTF, pero cuándo he matado... Estoy dando vueltas en círculo además, ¿sabes? No sé ni lo que estoy haciendo, tío Puta fiebre tete Creo que hacia donde nunca he ido es... Es hacia el norte Bueno, no sé si esto es del norte Yo creo que aquí, a ver Aquí hay otro barco, vale Aquí hay una chance bastante alta de que haya bichos, ¿vale? Espero, porque hay un barco y algo que parece una casa Por favor, por favor, rezar, por favor Es que si no rezáis no va a salir nada, chavales Es que si no rezáis no va a salir una mierda, tío Awww, alguien fumeta Me cago en la puta ahí, me cago ¿Dónde coño está esto, tío? Flipante, eh Vale, aquí esto no sé si es un coral o es un templo, pero... Por favor Por favor Por favor Ya va siendo hora, por favor Aprovecha el dinero de las subs que regale para comprar medicina Espero que te alivies pronto, Tito Oh, lo haré, lo haré Hubiera donado 250 subs, pero no dijiste el trabalenguas en 14 segundos Yo lo puedo decir en 6 segundos xd A ver... Aquí hay que hacer el robot ahora Hola, papo, aquí el cabrón con suerte volviendo a fichar Estaba estudiando un rato para un máster que estoy haciendo de anestesia Espero que estés bien y te mejores, bro Aún con fiebre eres el mejor de Twitch ¿Se te quiere y ojalá salga el tridente? Tridente Muchas gracias, Kevin, tío Que te vaya bien Somos pocos, pero bueno, jeje Cuando quieras pasarte un ratico BBW Menor que tres a Alien Fumeta Ya me meteré a las guilds y eso cuando sea nivel 60 David, muchas gracias Creo que... Fuiste el que me mandó el mensaje ese por el correo, ¿no? Creo que sí Todavía no voy a decir cómo me llamamos, creo que nadie lo sabe Es imposible que lo sepan, o sea, no lo he dicho en ningún sitio No lo he enseñado en ningún sitio Estoy totalmente anónimo Estoy... Estoy como un ninja Dentro del servidor del WoW Vale, pues mira, chicos, o sea, como no salga ya Me piro, me piro a dormir Y al baño que llevo aguantándome Esto que tengo dentro bastante tiempo Puedo hacer una cosa ¿Y si dejo al personaje aquí esta noche? No Aquí hay algo, eh Aquí hay algo Aquí hay algo que a lo mejor, ojo, eh Es que lo he puesto en difícil Es lo que no entiendo, tío Si lo he puesto en difícil, ¿por qué, coño, no me están saliendo más bichos, tío? Tiene que estar saliendo 800, ¿no? Vale, a ver Vale, por favor, alguien tiene un tridente Hola Hola, Dios, 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 mamadísimo, mamadísimo Mamadísimo 800 tíos y nadie tiene un tridente ¡Ay! 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 Yo les voy yo porque Carolina ¡Dios mío! ¡Ay! 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 ¡Por la rata! ¡Ay! ¡Por la rata! ¡Reda a todo el puto mundo! ¡Por favor! Por favor Por favor, tío Por favor. Ahora sí Ahora sí Oh. F**k F**k, f**k, f**k Va hoy, va hoy O Dios 5 cosas han pasado, eh No sé si me va a tocar que siento Que seremos que tocando osea tiene un problema muy baja asi que no contéis con ello chavales, yo voy a intentar luchar con todo vale, con todo lo que puedo, voy a comer espérate, vale esquiva 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 dale al shift ahi de puta madre esto lo tenemos mas que controlado eh mas que controlado chavales, vale me ha dado ahí bien fuerte no pasa nada, vale venid venid bitch mor morir bruto Olga bruto carame bruto R bruto bruto Gracias por ver el video.